Hola a todos amigos, soy ArbeyRR y hoy pues no vengo con ningún video de ningún juego, vengo con un tutorial del Sony Vegas y esto lo voy a hacer rápido porque ahorita lo hice como que... lo hice pero me salió muy mala la calidad del video del OBS, la verdad mejor lo rehice, llegaba a 1080 y eso, porque estaba a 720 y se miraba como muy culerón y bueno pues como ya vieron en el video los que están aquí porque buscaron el título de que tienen este problema yo lo tuve hace tiempo y lo iba a hacer hace tiempo este video pero pues me dio hueva voy a hacer exactamente el mismo ejemplo que hice en el video anterior, que ustedes no saben de lo que hablo pero ya grabé este video y hice exactamente lo mismo, voy a hacer exactamente lo mismo y ustedes el problema que tienen es de que esta pantalla de aquí no se les sincroniza con la pantalla de donde están ustedes en el movimiento de pista eso me pasaba a mi antes cuando quería poner que títulos de texto o textos nada más así por ejemplo en la cabeza de este monito de que va corriendo para allá y que el texto lo siga cosas así, movimientos de pista bien básicos, de lo más básico que puede haber en la edición de video y entonces pues lo que vamos a editar es esta este movimiento de pista de por acá que es el de arriba no el de abajo y a mi me gusta siempre pues tener espacio wait tener espacio para poder ver esto y esto al mismo tiempo ustedes lo que van a por ejemplo poner pues yo por ejemplo le pongo un título de texto y a veces les pongo en mis videos de que textos de que por ejemplo están diciendo algo de que tienen una reacción o algo así por ejemplo este tipo se va muy asustado y dice oh shit para mí porque ahí voy por el hijo de su puta madre me vio equipado y pues yo voy por el entonces dice oh shit here he comes o no se ve algo así de este entonces yo me muevo por aquí pues con los o sea el tipo es que el tipo me dispara me dispara como por acá y entonces de ahí me ve wey de este entonces aquí está el texto voy a moverlo por acá y este es aquí es donde está el problema de ustedes estoy dando solo un ejemplo es de que cuando ustedes están moviendo aquí por ejemplo yo ya me estoy moviendo de fotograma y pues esto empieza aquí en realidad aquí ya estoy aquí entonces yo estaría ya por aquí pero estos no están sincronizados lo único que tienen que hacer es darle a este botón sincronizar cursor entonces este voy ya se movió para acá vieron estaba acá ahora está acá donde en realidad está bueno en realidad no está ahí ahorita watchen donde lo voy a mover ah ok ya ahí está yo pensaba que empezaba desde acá wey pero bueno bueno pues aquí está parece que agarró toda la línea del video mmm bueno entonces pues empezamos por aquí esta mierda está vibrando no quiero que vibre ok empezamos aquí y pues ya se les mueve esto del video esto es lo que ustedes están buscando pero pues de todos modos voy a dar un pequeño ejemplo de lo que de lo que yo digo ya que el tipo está acá entonces pues yo muevo la nota esta hacia donde el tipo va ahí va el tipo no sé dónde está ahora está por acá son varios fotogramas los que me estoy saltando porque no estoy cerca de esta mierda entonces entonces yo borro esta porque en realidad no está ahí pero está ahí más o menos más o menos se da la idea tienen que acercarse para moverse entre menos fotogramas y eso con la ruedita del ratón entonces pues esto es básicamente lo que ustedes quieren hacer lo que quieren que se vea para tener una una pinche como se dice una guía de donde están moviéndose exactamente porque si lo tuvieran de otra manera estarían ciegos totalmente ah wey ya moví esta parte por acá pero no sé si va a salir por acá y así pues de esta manera ya está sincronizado y pues vaya buen disparo amigo buen disparo pero pues ahorita van a ver esto es tardado o sea cuando vean videos de este tipo un paro denle like o algo así o sea videos bien hechos así con cosas de estos porque lleva llevo un buen rato la neta llevo yo me he tardado un par de horas tres horas una vez me tardé como seis horas haciendo un video musical del pvg que ya no los hago porque ya no tiene el mismo éxito de antes entonces aquí el mono desaparece yo pues borro la de esta aquí y esto es lo que se va a ver amigos de ahí tiene un montón de de bolitas de estas de que pues hubo un movimiento de pista ahí y ese tipo me miró se fue corriendo con mucho miedo mató a su amigo y lo maté a él y fin bueno pues espero que les haya gustado amigos denle like suscríbanse subo videos de juegos normalmente a veces voy a subir tutoriales de cosas que me hayan pasado haya tenido problemas yo y pues para que ustedes lo puedan resolver espero que les haya gustado y hasta la próxima bye